El 11 de septiembre del 2001 se producen los atentados de Al-Qaeda en Estados Unidos. Uno de los argumentos ofrecidos por el antisemita moderno es que el verdadero autor de estos atentados yihadistas fue Israel y su servicio de inteligencia al Mossad. Aseguran que los atentados no fallecieron judíos porque supuestamente les avisaron. Contrariamente a la teoría judiófoba, entre los muertos había cinco ciudadanos israelíes. Uno de los israelíes muertos fue Danny Mark Levine. Viajaba en el avión de American Airlines que se estrelló en el edificio norte de las Torres Gemelas. Levine se lanzó contra los secuestradores para evitar el atentado siendo degollado con una navaja por Satán Malsukami y es considerado la primera víctima de los atentados del 2001. ¡Gracias!